Hola para mis amigos de Huffington Post, yo soy Manuel Balbi, voy a interpretar en rosa diamante a Gabriel Robles, uno de los villanos, espero que nos sigan y se diviertan mucho con este personaje y lo amen tanto como yo lo estoy amando y lo disfruten sobre todo. Manuel Balbi.